Y esto es para ti Perú Corazón de Paico Arriba Azucra y Ajucho Con su marco musical Caminante desde el sur Ahora ¡Gózalo! Todo el dinero que yo he tenido Anoche contigo todito he gastado Todo el dinero que yo he tenido Anoche contigo todito he gastado No importa que ya no tenga dinero Hasta lo que he gustado me llevo conmigo No importa que ya no tenga dinero Hasta lo que he gustado me llevo conmigo Todo el dinero que yo he tenido Anoche contigo todito he gastado Todo el dinero que yo he tenido Anoche contigo todito he gastado No importa que ya no tenga dinero Hasta lo que he gustado me llevo conmigo No importa que ya no tenga dinero Hasta lo que he gustado me llevo conmigo Así es Todos los chicos que yo he tenido Así como el dinero que yo he tenido Así como el dinero que yo he gastado Y un ochuelito ¡Vamos! ¡Arriba, arriba y a Cucho! ¡Esa chinita! ¡Dale chinita! ¡Dale chinita! ¡Con su gente bonita! ¡Con su gente bonita! ¡Asa! ¡Asa! ¡Baila! ¡Esa vueltecita! Todos los chicos que yo he tenido A ninguno de ellos he querido Todos los chicos que yo he tenido A ninguno de ellos he querido Así como el dinero he gastado Así como el dinero he tenido Así como el dinero he botado Así como el dinero he tenido Todos los chicos que yo he tenido A ninguno de ellos he querido Todos los chicos que yo he tenido A ninguno de ellos he querido Así como el dinero he botado Así como el dinero he tenido Así como el dinero he botado Así como el dinero he tenido Así son los amores de este tiempo Osea Hola très bien Yo os conozco Mi corazón de gente Y son los chicos que yo he tenido Ese no era soño Dere todo el dinero he tenido Y son los chicos que yo he tenido No tengo vergüenza, que culpa tengo que me quieran Que me sigan por donde voy, que me sigan por donde voy La luna de corazón de son No tengo vergüenza, que culpa tengo que me quieran Que me sigan por donde voy, que me sigan por donde voy Claro que sí Arriba, arriba, paipo Sucre, ayacucho Y que sigan, que sigan bailando Que sigan, que sigan gozando Así, así Con los caminantes del sur Juan Luis Palomino Águila de Apurímac Eso Vamos, Miguel Mendoza El gran Miki Pellejo Así, así Oscar Taipe Y Carlos Sardaya Siempre Con la única Chinita corazón de Paico Si mi flora lata Valencia Ella misma es Roba corazones Vamos Al explermo Y solo para aquí Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Así A la Cintura Colleo